... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. En sus páginas encontramos personajes que a lo largo de los tiempos... ...han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en traidores... ...porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra... ...y lo que es peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerles, en mejor modo, entrando en la página web... ...3ubesdobles.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que nos envíen esta obra directamente a nuestra casa. Se trata de un libro fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El nombramiento de la nueva Secretaria de Estado de Igualdad... ...puede convertirse en otro foco de enfrentamiento... ...entre Podemos y el PSOE. La número 2 de Irene Montero es Ángela Rodríguez... ...conocida como PAM... ...que sustituye en el cargo a Noelia Vera... ...que abandona la política por motivos personales. El nombramiento viene a complicar las relaciones... ...entre los socios de gobierno... ...porque entienden de modo muy diferente... ...en la política sobre feminismo. La nueva Secretaria de Estado... ...con un sueldo, por cierto, de 72.000 euros al año... ...es partidaria del transfeminismo... ...concepto que ya enfrentó a Irene Montero con Carmen Calvo... ...a la que consiguió derrotar... ...sacando adelante su ley trans. Victoria, que fue celebrada por Ángela Rodríguez... ...con este mensaje en Twitter. Aquí estamos las transfeministas. Bolleras con pene, bolleras con vagina. Hay muchas más bolleras de las que te imaginas. Feliz orgullo, amigues y mañana es ley. Más allá de la ordinariez del mensaje... ...su contenido pone de manifiesto... ...la defensa de la autodeterminación de género... ...concepto que se enfrenta... ...a un feminismo más tradicional del PSOE. Pero las groserías y los insultos... ...son algo habitual en Ángela Rodríguez... ...que ya se vio envuelta en polémica... ...cuando en 2016... ...se filtraron unos mensajes... ...en los que al parecer llamaba puta coja... ...a la que era su rival interna... ...por el liderazgo de Podemos Galicia... ...Carmen Santos, que era pablista... ...en vez de errejonista. El caso es que este nombramiento... ...puede alimentar aún más el conflicto... ...entre Podemos y PSOE... ...que no se limita a la contrarreforma laboral... ...o a la bronca por la inhabilitación... ...del diputado condenado por patiar a un policía. Podemos tiene intención de presentar batalla... ...en otras cuestiones... ...como la ley de seguridad ciudadana... ...la ley del solo sí es sí... ...la ilegalización de la prostitución... ...o la memoria democrática. Y eso al margen de que la ley de vivienda... ...aprobada ayer por el Consejo de Ministros... ...seguirá coleando... ...porque Pablo Echenique ha anunciado enmiendas... ...para, según dice, mejorar el texto. Y después de que ayer... ...a la ministra de Derechos Sociales... ...Jone Belarra... ...le vetasen su presencia... ...en la rueda de prensa oficial... ...por lo que ella... ...contraprogramó... ...con un mensaje grabado en su despacho... ...y difundido por Twitter. Hoy quería daros una buena noticia... ...y es que el Consejo de Ministros... ...ha aprobado la primera ley de vivienda... ...de la democracia en nuestro país... ...una norma en la que hemos trabajado... ...a lo largo de muchísimos meses... ...desde el Ministerio de Derechos Sociales... ...y Agenda 2030... ...y que nos hace sentir particularmente orgullosas. Y como ven, la pelea continúa. Don Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que veo... ...es que la ministra no trabaja... ...porque no hay un solo papel... ...sobre el escritorio de su despacho. Sí, todos habíamos reparado en ese detalle. O sea, porque... ...mire, don Sandro, que me saludó hoy... ...miguel, el currante que es vecino ahí del edificio... ...que todas esas personas que... ...ojo, que para nada los quiero comparar con lo que... ...todas esas personas que creen en el socialismo... ...o en los comunistas... ...una forma de... ¿Ustedes no ven cómo... ...estas señoras, una vez que llegan a algún lado... ...dejan, se esconden... ...esconden su comunismo... ...bajo esos harapos de... ...de marca... ...no, no harapos... ...esas prendas de marca... ...y eso... ...tanto la Ione Belarra... ...como la otra que sale en Vanity Fair... ...como la Yolanda Díaz... ...que no sé si ya me la quitaron de aquí... ...si, ya me la quitaron, me pusieron otra. No se... Le hemos puesto a la nueva secretaria del Estado de Igualdad... ...para que se vaya familiarizando con ella. ¿Quién de ustedes... ...que me escucho ahorita... ...va a meterse 72 mil pavos en un año... ...por tener el escritorio vacío? ¿Quién de ustedes? Ninguno. Estas cosas pasan... ...y insisto, o sea... ...aquí podemos seguir machacando sobre un tema del enfrentamiento entre Podemos y PSOE y tal... ...ellos están mandando, ellos tienen lo que, como le llaman los mexicanos, la lana y el garrote. Aquí hay otras personas que tienen que ponerse de acuerdo. Que esperemos que, amén, Dios bendiga al cielo, que lo hagan. Y que tienen que revertir una cantidad de cosas que han dejado por la mitad. Ejemplo, que es en lo que va esta línea del feminismo y todo eso. Entonces, sin nacidos no hay nación. Sin nacidos no hay nación. En España se han matado un millón cien mil infantes, bebés indefensos en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque hay una ley que lleva durmiendo el sueño de los justos, no sé si es en el Supremo o en el Constitucional, que es la ley del aborto, que ahora la quieren profundizar. Que su hija de 16 años vaya y aborte. Aquí hay cosas que hay que revertir con urgencia, con urgencia. Y no lo van a hacer estas personitas, estos personajes que hace poco estaban... Ah, que por cierto, que el pollo va a cantar, que el pollo va a cantar. Hoy fue y dio una tímida... Sí, ha contado algo, pero bueno, ya veremos. Y entonces van a seguir estos tarambanas, mandando, y en donde están, y perjudicándolos a los que están aquí sentados y a usted que nos está. Que el juez García Castillo siga investigando. Don Luis. Bueno, el Ministerio de la Igualdad es realmente una referencia esperpéntica de lo que está resultando este gobierno. Es esperpéntica que nos cuesta 550 millones de euros al año. Y además con unos planteamientos que incluso ponían en duda. Yo hace dos años, al comienzo de la legislatura, cuando llegó este gobierno, un alto cargo de Podemos, hablando conmigo de otros asuntos y tal, me ponía en antecedentes del aterrizaje de lo que es el trans, lo que ellas llaman transfeminismo, al ministerio. Es decir, eran tres escalones más. Es decir, los feministas se habían quedado totalmente obsoletas, habían sido superadas por la situación de las nuevas variables. Claro, porque el feminismo tradicional partía del hecho de defender los derechos de las mujeres y la igualdad con los hombres. El feminismo radical iba a esa supremacía de la mujer sobre el hombre. Pero el transfeminismo habla de la autodeterminación de género. Es decir, que es igual lo que usted sea. Por la mañana decide que es un hombre, por la tarde decide que es una mujer, a mediodía decide que no es binario y por la noche decide que no es líquido. No sé qué historia es. Exactamente. Sí, pero eso que parece tan absolutamente alucinante y sobre todo que a los mayores nos deja un poco trastocados y da la sensación de que nuestro mundo se ha ido antes que nosotros, mucho antes que nosotros, es cierto que se está implementando de una manera, como tú dices, muy radical, pero muy evidente. Yo por primera vez el otro día, entrando en un restaurante, un restaurante de cierta calidad, es decir, un restaurante de cierto nivel, quiero decir que no era una taberna del barrio de Chueca, me encontré por primera vez con baños binarios y no binarios y no sabía dónde entrar, sinceramente, no sabía dónde entrar, lo tuve que preguntar a cabanero. Pero volviendo al tema de Pan, Pan tiene 32 años, es licenciada en filosofía, es una militante de Podemos, vamos, de En Común y de Podemos, y que ha llevado una trayectoria de radicalidad que no van a dejar. Pero no nos tiene que sorprender en un ministerio en donde su ministra, la señora Montero, esposa del ex vicepresidente, hace tres días, si no me equivoco, hacía un homenaje apasionaria, apasionaria, un homenaje apasionaria en el año 2021, con lo que, digamos, la historia de este país y sobre todo la historia del comunismo la tenemos tan evidente, ¿no? Bueno, pues la pasionaria, decía que era la militante perfecta, que había sido una militante durante todo su tiempo, tal, la ministra de la Igualdad. Eso quiere decir que no nos puede sorprender en absoluto aptitudes no solamente beligerantes con el hombre en concreto y con determinados sectores de la ciudadanía, sino tan absolutamente transgresores. Van a seguir por ese camino durante el tiempo que les permita la ciudadanía y durante el tiempo que les permita este periodo de legislación, esta legislación. Este es un caso más, pero no único, muy evidente, porque es un escaparate muy evidente, en un mundo, en un sector de la sociedad que se está imponiendo, se está imponiendo un mensaje que lo estamos asumiendo ya con normalidad y que representa en realidad qué puede representar. Digamos un poco los transgéneros, los binarios, los no binarios y tal. ¿El 8? ¿El 10%? ¿El 12% de las sociedades? Es decir, están implementando y eso es un dilema, una polémica, una conversación de más o menos. Pero no es una cuestión numérica, sino de imposición ideológica. Por eso te estoy diciendo. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que la seguridad social financie un cambio de sexo, pero no financie que le pongas gafas a tu hijo o dientes a tu abuelo. Por ejemplo, cuando teóricamente una operación de cambio de sexo tiene que ser muy minoritaria comparada con cuántos niños necesitan gafas o cuántos abuelos necesitan dentadura. Exacto, o dentadura, exactamente. Pero es la tiranía de las minorías. Es decir, es la imposición que se está llevando adelante en los Estados Unidos fundamentalmente, vehiculadas por las grandes universidades, de la tiranía de las minorías. Pero cuanto más minoría es, casi que tiene más capacidad de llamar la atención. Y actitudes como esta mujer. Bueno, yo me he quedado sorprendido, no lo había oído, el tuit este, que espero que no sea horario infantil el que acabas de leer, porque es un escácero total. Yo lo que quería hacer era simplemente una observación. Es decir, creo que, dada la situación que vivimos ahora mismo en España, que es peculiar, sobre todo a nivel mundial, creo que el feminismo es una excusa para, de alguna forma, afianzar y instaurarse el comunismo en España. Sobre todo una sociedad inculta, por completo, en el que penetra de una forma vertiginosa en la población. Es decir, es una forma de llegar hasta abajo. Es de forma de llegar hasta abajo de una forma vertical. Es decir, a sectores en el que hace 20 años hablábamos de lo que era un trans o un sistema binario. Es que ni me acuerdo de la EGB. Claro, Fernando. Es que tenga usted en cuenta que aquí no estamos hablando realmente de feminismo. Están retorciendo el concepto. Están hablando de una ingeniería social que lo que realmente pretende es dinamitar a la familia tradicional. Disgregarla de tal manera que ya no es padre y madre, sino progenitor 1, progenitor 2. Que los hijos no son de los padres que tienen la padria potestad, sino que son propiedad de la tribu, en la que el Estado puede tener intervención. Que el sexto no viene determinado. Que las relaciones sexuales pueden tener toda la promiscuidad que se desee, porque así ya no se forman unidades familiares. Tiene un objetivo bien claro. Pero precisamente es una fórmula magistral, digo, desde el punto de vista sociológico para el comunismo. Es decir, tratar de disgregar ese tipo de unión que ha sido de forma ancestral, ¿sabes? La familia, el municipio y en este caso la comunidad autónoma. Es decir, que eso se ha disgregado. Pero no deja de ser una fórmula magistral. Refería antes, don Luis Magán, el tema de que hace relativamente poco se había hecho un homenaje a la pasionaria, a esta señora que estuvo... Bueno, y constantemente han hecho homenajes a Largo Caballero, o Yolanda Díaz ha hecho la presentación del manifiesto comunista. Pero sigue siendo una fórmula magistral del comunismo, o del socialcomunismo que estamos viendo por el gobierno este que tenemos, o que padecemos más que tenemos, padecemos. Es decir, el tener que estar reviviendo continuamente un franquismo que no existe. Un franquismo que se le achaca o a Vox o al PP o a cualquier partido o cualquier persona que no piense o que no convulgue con lo que no sea de identidad pública. Identidad pública que no tiene ya carta ni identidad pública del propio individuo, sino que se ha vendido completamente, o se trata de vender completamente su identidad a una formación o a un estado idílico que no existe, que es el que vende los perroflautas y vende el gobierno. Es decir, pero que de una forma que lo están haciendo también, que penetra hasta las clases más, es decir, de lo que te comentaba antes. Nadie hablaba en España sobre los derechos que podía tener la mujer porque ya los tiene. Si es que son inherentes a la persona. Es decir, en España nunca ha tenido la vulneración, lógicamente, por supuesto, siempre ha habido que mejorar las cosas, por supuesto, pero en el caso concreto de la defensa de la mujer o de la defensa del individuo o incluso de los menores o de la libertad de género, en el sentido de que jamás, es decir, el que tenía esa condición o había nacido así, es decir, lógicamente tenía su forma de ser y demás, que era respetada, digo, por lo menos en mi núcleo más cercano, era cada uno lo que, ahora ellos tratan de hacerse fuertes con intentar recopilar esa fuerza que estaba como de alguna manera y hacerla prevalecer como una base necesaria para poder hacer fuerte, como digo, el instaurar un sistema socialcomunismo. No deja ser una fórmula, en nacionalsocialismo también lo hacía. Es decir, Adolfo Hitler también llegaba hasta los estratos más básicos, es decir, en ese caso… Los hijos a sus padres, les metía en las juventudes hitlerianas y les obligaba a denunciar a sus propios padres si eran antinazis. Los hijos eran del Estado, es decir, los hijos eran del propio Estado nacionalsocialismo, es decir, en este caso está penetrando una forma también que realmente, hombre, a mí desde luego como ciudadano, como español, todavía de esta España todavía soberana, que no sé cuánto le queda, me preocupa muchísimo por mis descendientes y por la situación que dejamos a la sociedad en la que, como antes decía inicialmente, mucho tiene que hacer el partido que vuelva a gobernar este país, este querido país, para cambiar completamente, sobre todo, la identidad de todo lo que se ha hecho mal, es decir, de la identidad, de la imagen que se está haciendo mal hasta ahora, en todos los sentidos, de la propia figura del país, España, como tal. Don Carlos. Coincido en muchas cosas contigo, pero vamos, yo creo que esto es un producto de una ingeniería política organizada por estos personajes, de aprendices, de político, que amparados en la creación, amparados en la igualdad, crean ese Ministerio de Igualdad, una igualdad que todos defendemos, evidentemente, quién no la defiende, que tiene que caer en el siglo XXI, pero amparados en este Ministerio de Igualdad se dedican a organizar un ministerio donde reclutan y amparan a una serie de delincuentes, porque recientemente ha entrado Isa Serra, que fue condenada por 19 meses por insultar de forma agresiva, y es que me da vergüenza decirlo en un medio de televisión, las cosas que decía la exportavoz de la Asamblea de Podemos y actual miembro en el Ministerio de Igualdad, junto con Carlos Sánchez Mato, por ejemplo, que cobra 51.000 euros, o como Celia Mayer, que cerca de 60.000 euros, o como la propia Ángela, con más de 100.000 euros de las arcas del Estado, son personajes que han entrado y se están acaparando todos, o como el propio Alberto Rodríguez, que se ha tenido que ir a ver dónde va ese señor que va a ejercer actualmente, o la ministra Belarra, con las declaraciones que hace, o el señor Arrejón, que creo que ha acudido hoy a los juzgados por ir de macarra por la calle pegando patadas y ocasionando daños a personas, es decir, este es el grave problema, que estamos gobernados por una serie de individuos que no sé dónde estarían si no fuera por el propio Sánchez, que no le importa, tenía mucho miedo de dormir con el Podemos y que no iba a dormir y que tal, pero se ampara en lo que haga falta y mantiene a estos delincuentes, porque hay delincuentes que están cumpliendo, que han cumplido condenas, como la propia Isa Serra, y permite que estemos gobernados por una serie de individuos amparándose y engañando a la ciudadanía con temas como la igualdad, en la que todos creemos, yo el primero, formo parte de la Comisión de la Mujer en la Asamblea de Madrid y quiero y trabajo y he pedido voluntariamente a mi grupo parlamentario pertenecer a esa comisión, la Comisión de la Mujer, porque creo que hay mucho que hacer todavía para solucionar los problemas de desigualdad que existen en este país, pero que aunque estamos en buen camino y se ha hecho mucho, queda mucho por hacer, pero evidentemente no se puede manipular esa intención de defensa de la mujer y defensa de la igualdad con personajes que no les importan más que permanecer en el sillón, que pisar moqueta, porque saben que cuando se acabe este chiringuito de la igualdad no van a poder estar en ningún sitio. Bueno, sí, en las calles, boteando. Lo que no hacen ahora, es decir, a consecuencia de que hoy vale el kilovatio, si no me equivoco, 205 euros, cuando protestaban, cuando valía 30, 40 o 50 euros, lo van a hacer cuando dejen de pisar moquetas. Es decir, estamos gobernados en cierta parte, sobre todo la parte un poco más izquierdista de este gobierno, por los típicos, cuando estábamos en las universidades, por los típicos voceros de las asambleas, es decir, el que más gritaba, el más histriónico, el más... es eso lo que hay. Y Sánchez, en ese sentido es bastante inteligente, les ha dado un ministerio, que como bien dice Javier, cuesta 500 millones de euros, pero que tiene mucho escaparate, muy poco sentido, pero mucho escaparate, y que les permite hacer una referencia permanente de que están ahí, de que están haciendo cosas, de que están haciendo y tal, y se quita... Y les permite repartir dinero entre amiguetes, cuando ese dinero estaría mucho mejor utilizado en cuestiones más necesarias. Evidentemente, evidentemente, y ponen en duda, exactamente, fíjate, estamos hablando, hablábamos con el, enlazó con los 2.500 millones de euros de lo de la sentencia de hoy, es una quinta parte, si no me equivoco, de lo que cuesta... De lo que pierden los ayuntamientos al quitarles la pluralidad municipal, correcto. Hay algo más grave todavía, y es que además este gobierno instaló un ministerio, que es broma de derechos sociales, que es el que tiene Memé Belarra, y Agenda 2030, porque tú decías el tema de que quiere destruir la familia tradicional, sí, ese es el primer núcleo de destruir, pero luego quiere destruir la identidad nacional, porque entonces, usted hablaba, creo que era usted, de una minoría del 10%, no, pero es que ellos se saben minoría ahorita, por eso es que quieren meter el tipo de libros que están metiendo en los colegios públicos, para que esa minoría no sea tan minoría, y entonces después, bajo la bandera feminista, bajo la bandera LGBT, bajo la bandera de cualquiera de estas formas de izquierda postmoderna, pues no te sientas español, sino que te sientas miembro de un colectivo que es de carácter transnacional, que te une con los que son como tú en Francia, en Alemania, y la Unión Europea, de la cual el PP es muy europeísta, y a mí me da rabia, porque Europa odia a España desde la guerra de religiones, y el protestantismo, y Trento, y todo lo demás, y España se quedó sola ante Europa por muchísimo tiempo, entonces siempre voltean a Europa, pero es que Europa es la principal interesada en promover todos esos temas de agenda, si no pregúntenle a Hungría y a Polonia, y a esos países que se han resistido a la imposición de la ideología de género en las escuelas, entonces, sí, son los macarras de las universidades los que gritaban, pero es que precisamente por eso son muy peligrosos, y tienen un plan, cuando dicen, no, que el gobierno es ineficiente, no, no es ineficiente, es ineficiente para los cánones normales de la administración, pero son así porque están ejecutando un plan, y lo están haciendo eficientemente ante la, no sé, la pasividad de las fuerzas políticas y sociales que deberían enfrentarlo. Y sobre todo porque hay una cosa que antes ha dicho don Luis Magán sobre el tema de los voceros, ¿no? Bueno, pues yo tengo el ejemplo de haber pasado personalmente por la universidad, después de mis estudios de lo que me he dedicado, de derecho a la abogacía, en el ejercicio, pasé por la Facultad de Ciencias Políticas, aquí en Madrid, y tuve la ocasión durante un año de asistir a clases. Bien, es verdad que me daba miedo entrar, porque claro, yo, a ver, no estoy acostumbrado tampoco a determinados ambientes, nunca me pasó nada, ¿eh? ¿No tendría usted de profesor a Pablo Iglesias o a Monedero? No, tuve, a ver, yo me matriculé con Jorge Bestringe, que daba sistemas, sí, 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 me matriculé específicamente con él, sí, claro, pues es a lo que voy a referirme y escucha, y por eso quiero... ¿No escucha? No, por supuesto, evidentemente, si hay alguien que tiene que romper aquí cosas, yo no seré el primero, pero desde luego no me voy a callar, y por eso estoy en este programa y por eso me... Pero sí que tuve la ocasión de poder comprobar en mi propia persona cómo se arengaba a los chicos jóvenes a la forma, te lo digo porque lo viví con él, es decir, a la forma, yo era de, por aquel entonces, en el 2003, 2004, que estuve matriculado, solo hice un año, curso de un año, pero sí que se les vinculaba, o se les arengaba para, en la forma de protestar, la quema de contenedores, salir a la calle, protestar, romper cabinas, es decir, la forma... Se las reclutaba en la guerrilla urbana. Literalmente, según decía Jorge Bestringe, directamente a las barricadas, es decir, cosa que jamás, es decir, ahora estamos viendo que la luz sube hasta límites insospechados, y no solo eso, sino que es que ahora, bueno, vamos a sufrir una escasez de determinados bienes, sabes, que los chips, no hay ahora mismo, hay una escasez brutal, digo, ha descendido la venta de vehículos... El tema de la automoción está sufriendo la falta de suministros, sobre todo microchips. No solo eso, sino otros bienes de consumo, precederos o no precederos, que directamente van a afectar. Faltan hasta botellas para embotellar en las bodegas. Literal, exacto. Entonces, a ver, ¿quién ha salido a la calle a protestar por todo este gobierno? ¿Nadie? Si estuviera gobernando la derecha, no creo usted. A usted no le resulta... A lo mejor es que... ¿No le resulta chocante que nadie quiera salir a la calle a protestar? A usted, el que paga, el que paga... Los ha tranquilizado a todos. Es que todos pagamos esa factura de la compañía energética que sé. Esa es la ventaja que tienen los municipios, que así no se han quemado sus contenedores y tal. Y volviendo al tema de Bestringes, Bestringes tiene realmente una serie como un Illuminati. O sea, aquellos que le conocimos como secretario general del Partido Popular... De Alianza Popular. Con el señor Manuel Fragiribarne. Más derecha de Manuel Fragiribarne. Más derecha de Manuel Fragiribarne. Hasta su deriva, que fue una locura permanente, una deriva permanente a la que le ha llevado durante todos estos años y tal. Pero es cierto que... Pero eso siempre ha pasado. Es decir, mientras gobierna la izquierda, no hay protestas en las calles. Bueno, miento, en la época de Felipe González, los sindicatos tuvieron la valentía de hacerle, si no me equivoco, dos huelgas generales. Dos huelgas generales, correcto. Y fueron además muy exitosos. Fue el primer divorcio entre UGT y PSOE, efectivamente. Exacto, Nicolás Redondo, padre. Y Marcelino Camacho. También ha mencionado usted a un sindicalista de los de antes, y que merece respeto, Nicolás Redondo, padre. No sé yo si hay parangón con los actuales. Sí, no, no, evidentemente. Pero no lo vamos a encontrar. Es decir, estos dos años, la izquierda siempre cuenta con la tranquilidad pública, o sea, quiere decir, con la tranquilidad en las calles, con el respaldo de los sindicatos de mayor o menor medida, y con tener, digamos, un poco sosegada la protesta ciudadana, salvo cosas puntuales. Y la derecha siempre cree que los mecanismos institucionales van a servir, y ahora están diciendo que los mecanismos institucionales están tomados por la izquierda. Bueno, vamos a ver si le sirve. Lo pudimos ver cuando la subida del gobierno, en este caso de la luz, cuando subió con el gobierno del Partido Popular, creo un 8%. ¿Cómo se pusieron? ¿Cómo se pusieron? Entre un 4 y un 8% ya pedían la división, sí. ¿Cómo salía el señor Sánchez diciendo que era una barbaridad? Es que da vergüenza verle ahora con el incremento que se está produciendo, en este caso, en materia de la luz. A mí me da vergüenza ajena ver a la ministra salir corriendo hoy a Argelia. Hoy, y tiene conocimiento, y tiene conocimiento de que se acababa el contrato del gasoducto, que cumplía. Ya estuvo el ministro de Asuntos y Históricos, y es tú, nada más tomando por eso. Sí, pero de todos modos, era algo que se sabía hace 25 años, cuando se firmó ese convenio y se puso en marcha el gasoducto. Sabían que acababa el 31 de octubre de 2021. Y también sabían, hace ya tiempo, que las malas relaciones entre Argelia y Marruecos, la ruptura de relaciones diplomáticas, no son de ahora, llevan ya muchos años. Y recientemente ha habido tensionamiento de esas relaciones, justamente a raíz del conflicto del Sáhara. Es decir, que no vengan ahora, aunque de repente hoy me he enterado que es urgente, que el domingo que viene me cortan el suministro del gas. Y quiero meter esto, porque si éramos pocos parió la abuela. Porque entonces hoy llegaban los buques de gas ahí al puerto de Sajunto. Y Greenpeace, oigan bien, la religión ecológica, ¿verdad? Esos tarados que se suman a esa religión cuya sacerdotisa es Greta Thunberg, ¿verdad? Hoy Greenpeace, con unas lanchas que por cierto funcionan con diésel y con gasolina, trancaba la entrada de los buques gaseros al puerto. Y esos buques van a tener que estar entrando constantemente a partir del próximo 31, que se le cierra, ¿cómo se llama? El Medgas. No, Medgas es el que sigue abierto desde Argelia, directamente hasta Almería. El que se cierra es el gasoducto del Magreb, el Magreb de Europa. Que sale de Argelia, atravesa Marruecos, pasa al Estecho de Gibraltar y entra por fuera de los átomos. Y dándole paguitas a Greenpeace para que vean que vamos a pasar un invierno muy frío. Y a todo esto, Antonio Carmona, vicepresidente de Iberdola. Antonio Bel Carmona. Antonio Bel Carmona, vicepresidente de Iberdola. Esto es directamente lo que todo el mundo quiere. Es decir, nadie dice nada. Es decir, a nadie le asombra esto. O sea, tanto que... No, escucha, pero nadie le asombra esto. Es decir, que estamos acostumbrados. El perroflauta este que ha salido, que ni quiero nombrarle el de las rastas, es decir, me imagino que terminará en algún tipo de organismo. De consejo de administración. Es posible, es posible. Alguna puerta giratoria. Incluso, espero no... Bueno, yo no lo veré, estoy seguro. Dios me ciegue para siempre. Gente como esta en el Consejo de Estado. Es que, os recuerdo que muchos de los del gobierno anterior, digo, del gobierno de José Luis López Zapatero, están en el Consejo de Estado. Entendía de su vicepresidente. O Beatriz Corredor, si no recuerdo mal, aquella exministra del señor Zapatero, la que decía que había que vivir en pisos de 25 metros cuadrados, que preside una eléctrica también. Es decir, bueno, vamos a ver. Pero la de las Kelly Finder, ¿no? Evidentemente. Compresía unas zapatillas para patearse en la ciudad de Busquepiso y hablaba de soluciones habitacionales de pocos metros cuadrados. Eso es, de pocos metros, 25 creo recordar. En fin, esa es la ética de los políticos. Pero claro, esto es como todo en la vida. Hay políticos buenos y hay políticos malos. Hay políticos que se dedican a esto por una vocación de servicio público y hay otros que alardean mucho de sus códigos éticos y que ellos jamás serían capaces de romperlos y tal y que a la hora de la verdad, cuando les interesa, son ellos los primeros en incumplirlos. Igual que hay políticos que prometen y nunca cumplen y mienten, ¿se les ocurre alguno en nuestro gobierno? Pues también hay políticos que alardean de su código ético y a la hora de la verdad se lo saltan y ¿qué hacen? Lo borran para que nadie se entere. Y resulta que tenemos una alcaldesa en Getafe, justamente, que eso es lo que hace. Vamos a hacer una pequeña pausa y les vamos a hablar de este asunto. Pero antes, si me lo permiten, quiero preguntarles, ¿sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono al 900 730 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En esta pandemia hemos vivido días de confinamiento. En los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios con muchos trabajos de los que ocuparnos. Atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, el teletrabajo. Muchísimas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Algunos políticos alardean de transparencia y enarbolan su código ético para atacar a sus adversarios. Pero a la hora de la verdad son ellos quienes lo incumplen. Eso es lo que ha hecho la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, que en 2015 convocó a toda la prensa el día que firmó ante las cámaras su código ético en el que se comprometía a no estar más de ocho años en el cargo. Pero ahora, cuando lleva ya dos legislaturas en el puesto, se ha proclamado nuevamente como candidata para las elecciones de 2023. ¿Y qué pasa con el código ético? Pues muy fácil, lo ha borrado de la página web del PSOE. Pedro Sánchez ya nos tiene acostumbrados a sus mentiras y a no cumplir lo que promete. Pero parece que no es el único. Carlos González Pereira, el diputado, es el presidente y portavoz del PP en Getafe, justamente. Don Carlos, parece ser que Pedro Sánchez no es el único que miente y que no cumple lo que promete. Pedro Sánchez, el PSOE está en esta dinámica. Pedro Sánchez es igual a Sara Hernández. Los dos, ambos, del Partido Socialista, y los dos faltan a su palabra y mienten, pero de forma descarada. Este asunto, en concreto, como bien dice, nace en el año 2015, a bombo y platillo, en un centro cívico de Juan de la Cierva, acompañada, en este caso, de Antonio Hernando, que en aquel momento era portavoz en el Congreso de los Diputados y actualmente forma parte y se ha incluido en el gobierno de Pedro Sánchez, pues firmaron y se enorgullecieron de firmar ese código ético, como bien dice, la limitaba y se comprometía con su puño y letra y con su firma a no permanecer en el gobierno de Getafe más de dos legislaturas. Pero si convocó a toda la prensa, que la fotografiaron y la rodaron firmando justamente ese código. No solo eso, que firmó y ha estado colgado hasta que lo han quitado rápidamente, menos mal, que el Partido Popular, hemos sido ágiles en este asunto también, y hemos recuperado esa firma y tenemos ese código ético. Es ese pantallazo que hemos podido ver ahora, efectivamente. Eso es. Entonces, ahora mismo queda en evidencia que es una política como Pedro Sánchez, que no tiene palabra, que falta su palabra, y de alguna manera habrá que recordar también a Antonio Hernando, que forma parte del gobierno central ahora y que manifestaba en aquella reunión, en aquel acto multitudinario, que opina ahora cuando decía que había que extender este tipo de código ético a toda España y a todos los ayuntamientos. Yo le voy a preguntar al señor Hernando qué opina de esta ruptura de código ético y le voy a preguntar a la alcaldesa, ya se lo he preguntado, en qué máquina trituradora ha pasado a cuchilla este código ético. Bueno, que lo implanten en toda España y cuando lo descomenca que lo borren. Eso es. Lo que está claro es que es una alcaldesa que tiene finiquitado su tiempo, que su tiempo se acaba, que no le ha llamado el señor Sánchez para ocupar ningún ministerio, como sí ha llamado a otras alcaldesas de otras provincias, y que de alguna manera no tiene espacio ni tiene lugar. Ah, y por eso se quiere perpetuar en el ayuntamiento. Evidentemente, ahora manifiesta que donde digo, dice Diego, y de aquel código ético ni me acuerdo ni me quiero acordar. ¿Y qué tal está siendo su gestión al frente del ayuntamiento de Getafe? Bueno, pues lamentablemente la gestión de Sara Hernández es una gestión, siempre digo que Getafe es un gran municipio, 190.000 habitantes, pero tiene una gestión pésima a nivel. Getafe se caracteriza por salir en los telediarios de ámbito nacional por noticias siempre, lamentablemente, y me duele decir, como getafense nacido en Getafe, que Getafe sea noticia constantemente por malas situaciones que provoca esta alcaldesa socialista. Hombre, Sara Hernández es una alcaldesa que ya fue polémica en su día, cuando ella decidió que debía distribuirse entre los colegios e institutos de la localidad una guía sobre el sexo, que animaba a los estudiantes a descubrir el sexo a lo grande y a vivir sin límites. Apaga la tele y enciende tu clítoris, era una de las recomendaciones que se difundían, al igual que la masturbación mola o mejor, ¿por qué no mejoramos el autoconocimiento de las niñas a las que proponía que se mirasen la vulva con un espejo para que descubrieran así lo que llamaban el rey del placer? La alcaldesa decía que con eso pretendía que todos los niños de Getafe tuviesen relaciones sexuales satisfactorias. Y es gesto claro de este equipo de gobierno el que todos los niños y niñas de Getafe, todos los adolescentes, todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio tengan relaciones sexuales evidentemente, claramente satisfactorias y evidente y claramente igualitaria. Bueno, una barbarillota, al final el juez tuvo que decretar medidas cautelares. Evidentemente, menos mal que la justicia actuó, pero no solo por esto del autoconocimiento, porque inste a las niñas y las invite para apagar la tele y encender rápidamente su clítoris, sino porque también arremetía contra la figura de la Virgen María y por eso, de alguna manera, insultaba a muchos getafenses que veneran a la Virgen en este caso y que, de alguna manera, insultaban a esta figura. Creo que es una alcaldesa que está fuera de lugar, es una alcaldesa que se tiene que ir de Getafe ya, pero se tiene que ir no solo por su incompetencia a la hora de gestionar el municipio, sino por mentirosa. Y por eso le hemos dicho que se vaya y que su tiempo se ha agotado y se acabó. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo es que se llama? ¿Ana? No, Sara Hernández. Sara Hernández. Sara, uno, consiguete un marido de pana. O sea, dos, esta es la gente que va a acabar con la prostitución. Esta es la gente que va a acabar con la prostitución, que son además los mismos que tienen una demanda en Baleares porque se dedicaban a prostituir a menores tuteladas. Claro, ahora todo cuadra, ponmelas bajo tutela y yo, por un lado, les insto al autoconocimiento y entonces ellos se gastan con el monopolio de la prostitución. Que, por cierto, fueron también sindicalistas y miembros del PSOE los que se iban de prostitutas y mariscadas con los eres de Andalucía. No, pero es que aquí sacamos la cuadratura del círculo. Ah, sí, también, le daban a la pálida, a la más fafa. Esta es la gente que gobierna. O sea, 190 mil habitantes tiene Getafe. ¿Cuántos están en la puerta de la alcaldía? Pacíficamente, no estoy hablando de que salgan en plan Pablo Hassel a quemar containers. No, no, no. ¿Cómo una señora alcaldesa, votada, de dónde saca las atribuciones para decir que deseo que los niños de mi municipio y los adolescentes y adolescentas, entonces por eso, disculpen, que consiga ese marido o marida, ¿verdad?, tengan relaciones sexuales satisfactorias. Es que eso es para causar una reacción masiva de los votantes socialistas de ese municipio, inclusive. Evidentemente, se han manifestado, a mi despacho han venido socialistas diciendo que se sienten vergüenza de sentirse socialistas y de haber votado en su momento a Sara Hernández. Han venido personalmente. Evidentemente, están dolidos porque esta situación es insostenible. Y alcaldesa, dejan un mal lugar al municipio de Getafe, que es un gran municipio, del cual nos tenemos que sentir orgullosos. No por estas reacciones y por estas noticias y por estas actitudes de esta alcaldesa socialista, que se siente, por cierto, profundamente comunista. En este caso, profundamente gobierna con el partido de Podemos y se siente profundamente satisfecha con este gobierno comunista que tengo en mi municipio. Pues bien, estas son las consecuencias de una alcaldesa que ha perdido el norte, que no tiene salida y que busca, de alguna manera, situarse y perpetuarse en el poder en un gran municipio como es el municipio de Getafe. Por todo, porque a mí me da muchísima lástima, y no sé quién ha referido antes esto, es decir, para el propio socialista, es decir, el votante socialista de toda la vida en España, que ha tenido su ideología, ha tenido su propia fórmula, digo, de entender a lo mejor un gobierno progresista desde las máximas que ellos siempre han promulgado, cosa que es completamente diferente a lo que ahora estamos viviendo, es decir, porque las han tergiversado necesarias para poder gobernar. Antes refería, no sé quién ha dicho de los contertulios de hoy, que el gobierno que tenemos ahora, Frank Stein, nos ha formado por determinadas formaciones políticas, son todas afín porque han tenido que ser todas afín para llegar hasta los extremos de los que cada uno quiere llegar. Esta señora, que no la conozco, la alcaldesa del gran municipio de Getafe, no tengo el gusto ni pretendo tenerle en un futuro, de encontrarme cerca de una persona así. Digo, más que nada porque no es que no vaya a entenderla de lo que me va a decir, sino porque creo que estamos viviendo en universos completamente diferentes. El suyo de los 80.000 o 100.000 euros que se levanta todos los años como alcaldesa, cuando realmente a lo que tiene que defender creo que está en el umbral de la miseria muchas veces, es decir, porque hay mucha población en la que realmente está, y es lo que ellos mismos defienden, con lo cual es ilógico que esta señora esté hablando de dar unas nociones sociales, digo, desde el punto de vista cultural sobre la sexualidad. Bueno, que es que a mí es que, a ver, no me escandalizo porque estoy acostumbrado continuamente a levantarme con este tipo de noticias, pero hay algo que está en la sociedad realmente confundida cuando esta señora está ahí. Es decir, yo no sé cómo he llegado, yo sé cómo he llegado a ejercer mi carrera profesional. Sé que cursé unos estudios y tengo un despacho profesional y a mí me llaman para hacer un ejercicio en la ejercicio de mi profesión. Yo sé cómo he llegado hasta ahí. Esta señora no sé cómo está ahí. O sea, cómo he llegado hasta ahí. ¿O el motor de... No, 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 no. Ya, pero bueno, pero... Pero, por favor, preguntémonos, igual que a los votantes de los socialistas, de los buenos votantes socialistas, qué coño, con perdón de la expresión que ahora estamos... Hace esta señora en una alcaldía. Pero si lo que debía estar es en la educación general básica, antigua de la nuestra, para saber efectivamente que si con la edad que tiene todavía no sabe, cómo manejar los instrumentos sexuales que Dios le ha dado o que ha nacido con ellos, pues vale, dígame, lo que pasa es que es lógico que tenga que soportar la sociedad esto. De buena manera, el votante socialista, ese votante socialista, buen votante socialista, de centro o centro izquierda, que es razonable, que lo existe, que existe, en Getafe, ya le ha dado su toca de atención. Y gracias a las políticas liberales de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pues tuvimos la ocasión el 4 de mayo de ponerla en su sitio. Y de que Getafe, la primera fuerza política, con 15.000 votos, con 36.000 votos por delante del Partido Socialista fuera del Partido Popular. Es decir, yo confío en la buena gente del Partido Socialista que estas situaciones tan lamentables de esta señora, pues la causen, de alguna manera, tengan su merecido respuesta en las urnas. Porque es indignante que Getafe, el buen nombre de Getafe, siempre sea cuestionado por actitudes políticas tan denigrantes y tan bajas. Pues no confío en mucho, Carlos, porque realmente estamos rodeados de idiotas. Y de idiotas en el quinto punto que la RAE define esta palabra, que es que carecen de toda instrucción. Gente que carece de toda instrucción. Es decir, este es el resultado de la votación de los ciudadanos de Getafe, perdón que te diga, está ahí porque la han votado. Y este personaje es... Yo no conocía la verdad este asunto. No sabía que ella era la promotora de esta campaña que hicieron en los colegios, que parece absolutamente indigno, que hable de niños y niñas, que mantengan relaciones sexuales plenas y tal. A mí me parece absolutamente demencial. Cuando le llamaron la atención por eso que dijo que todos los niños de Getafe tengan relaciones sexuales satisfactorias, corrigió diciendo que se refería a los adolescentes. Pero de todos modos, el daño ya estaba hecho y con adolescentes también es peligroso el asunto. Pero el primer punto del asunto, que es la consolidación de la mentira. Es decir, en esta sociedad, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad española, que es sorprendente porque, digamos un poco, que es una cultura judio-cristiana definitiva y que la mentira está penada, por decirlo de alguna manera, se ha instalado el coste cero para la mentira. Y primero lo vemos con el presidente del gobierno, que es un mentiroso patológico. Pero se ha instalado en nuestra sociedad algo que en las sociedades anglosajonas es absolutamente denunciable. Es decir, el personaje Clinton, si os acordáis del asunto Levitsky, no era porque estaba, con perdón, beneficiando en su despacho, sino porque estaba mintiendo. Porque estaba mintiendo. Cuando a Trump le ponen la picota permanentemente en los medios, no es por él, sino por las mentiras que decía, que era muy proclive a decir ciertas cosas. Entonces, yo no entiendo. Se ha instalado en nuestra sociedad, y sobre todo en la clase política, y dirigida por el presidente del gobierno, la mentira, y no tiene coste alguno. Y lo malo de todo es que ha calado hasta en las instituciones públicas. Es decir, esa mentira ha ido calando en los distintos estratos sociales. Claro. Digo, desde el punto de vista ya no público. Es que los que tienen que dar ejemplos están dando un ejemplo malo. Y entonces, si él miente, ¿por qué no voy a mentir yo? Para cosas que son ya de necesidad vital, por decirlo de alguna manera. Y si no me cuesta nada. Y luego, yo creo que el socialista, lo que tú dices, socialista, el votante socialista, socialista de centro, socialista de la democracia, está desapareciendo. Es decir, las trincheras de este país han acabado cada vez más ondas y cada vez son más radicales. Es decir, el resultado de los socialistas cercanos, digo los cercanos, en Alemania parece ser que van a gobernar junto con los verdes y tal, los socialistas en Italia, pocos, digamos, socialistas de verdad, porque son gente de la izquierda que viene más del antiguo Partido Comunista de Italia y tal. Y en Francia la expectativa de voto con las próximas elecciones son lamentables. Y por último, Juan Pedro, como te dice la señora Montero con esa aceptación, esa afirmación de que tiene que tener un marido esta señorita, te van a llamar machista heteropatriarcal. Misógeno, machirulo, heteropatriarcal. De verdad, si lo van a hacer, yo me traigo un par de medallas que tengo en la casa y me las monto. Porque es que un socialista, yo lo dije la semana pasada y lo voy a repetir, se le acercó un ángel a Dios y le dijo, España va a estar muy bien. Ah, ¿por qué? Bueno, porque ahora van a ser socialistas, inteligentes y buena gente. Y entonces Dios le dijo, eso es todo mutuamente excluyente. Porque si es socialista y buena gente, no es inteligente. Si es socialista e inteligente, entonces no es buena gente. Y si es inteligente y buena gente, entonces no es socialista. Así de sencillo. Un socialista más de la clase, de eso que llamaban la casta, es básicamente un resentido funcional que al llegar a donde lo pongan va a arrasar con todo lo que se le atraviese por delante. Y un votante socialista que vota a esa clase de gente, es una persona según la cuarta, quinta acepción del diccionario. Quinta, la rai. La quinta. Listo. Lamento mucho decírselo. Que carece de tu instrucción. Yo ando en metro, yo ando en bus, me pueden refutar eso cuando me vean en la calle. Pero es así. Porque una persona que vota, ojo, que votó a esta señora y que luego en la Comunidad de Madrid, en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, volvió a votar al Partido Socialista, oiga, pues dos dedos de frente no tiene. Es muy difícil tomar ese tipo de decisión. Pero de esa acepción tenemos que darnos cuenta individualmente de la importancia de nuestro voto. Es decir, el voto individual es importantísimo. Es decir, la decisión sobre lo que tenemos que dirimir, en cuanto a cómo queremos que se dirija nuestro país, nuestro voto tiene una importancia absolutamente determinante. Entonces, que haya, no sé cuántos votos tendrá esta señora en Getafe, pero que haya ese número de votos suficiente para que, o al ligado con Unidas Podemos, gobierne una ciudad de 190.000 habitantes con una universidad que es una referencia, que es la Carlos III. Si no me equivoco, tiene unos polígonos industriales formidables. Yo no sé si tenían allí, tenían Airbus, estaba allí. Claro, evidentemente está la compañía Airbus, está John Deere, es un referente a nivel industrial. Yo fui en una oportunidad Getafe, y de verdad que, como ando en transporte público, el trayecto hasta donde fui, desde el Renfe, que fue, o sea, me pareció muy bonito. Yo, permitidme que diga que confío, confío en la ciudadanía. Evidentemente, cuando votaron a esta señora, en su momento, pues sacó los votos que sacó, pero yo creo que el pueblo se está madurando, por mucho que digamos aquí, y que no van a perdonar las mentiras, no van a perdonar a Sánchez que dijera que no estaría nunca con Podemos y que no le permitiría dormir, no van a perdonar a Sánchez que diga que no negociara nunca con Bildu, y ahora se pone en sus manos, no van a perdonar a Sánchez que diga que no vea indultar absolutamente a nadie, y ahora indulte. Todo eso tiene un coste político. Y esta persona que fueron votadas en su momento, yo creo que ese votante socialista, que tiene buena fe, y que está, y yo lo he vivido cuando surgió este problema, cómo venían al despacho y decir, y cuando salíamos a la calle a hablar con la gente en nuestra carpa, que recogíamos firmas en aquel momento en contra de los indultos, cómo decían, dame que te firmo. Dicen, soy votante socialista y me da vergüenza, me da vergüenza, estar aquí y votar a esta señora y votar al Partido Socialista del señor Sánchez. Y soy votante socialista, soy de izquierda, pero dame la firma, Carlos. Y se la daba. Es decir, yo confío plenamente en la madurez del pueblo. Yo creo que Sánchez y el PSOE dicen que le están haciendo a España tratamiento. O sea, España trata y yo miento. En eso estamos. Yo creo que, por hacer una simple observación, yo creo que parte de esto deberíamos modificar, digo, en el momento que se puedan tomar las riendas, por cualquier otra formación política que sea diferente a la que tenemos ahora mismo, a la pésima que tenemos ahora mismo y que nos desgobierna. Porque en realidad no estamos gobernados, estamos pseudo-gobernados. Por una clase de gobernante de alimañas políticos que son muy voraces a la hora de los intereses expurios que tienen ellos como personas. Es decir, son como maquiavélicos, es un poco como, digo, lo que ha ido de la figura de Maquiavelo. Siempre lo pongo de referencia, del príncipe de Maquiavelo. Deberíamos, por lo menos, cambiar radicalmente, el partido que tenga mayoría, digo que espero que no sea lo que tengamos ahora mismo, es cambiar los medios de comunicación. Es tratar de, porque si parte que tenemos del problema es, es por la descompensación tan absolutamente radical que tenemos los medios de comunicación. Ojalá que, digo, no solo porque los ilustres con tertulios que tenemos hoy, y don Javier, por supuesto, aquí esta noche, sino también por otros muchos programas que estamos en ese tipo de televisión, en ese tipo de radios o de comunicación, de medios de comunicación, que son ahora mismo residuales porque somos realmente la peste para todo lo que realmente se promulga o se dice desde el gobierno. Es decir, es como el ente que gobierna Mordor. Es decir, y en las esterradios estamos la gente que no dejamos de ser uno más, un individuo más, pero simplemente por decir las cosas como las vemos o como las que nosotros queremos o intentamos que fueran, es decir, nos cortan la cabeza y nos dicen, usted la facha, el facha, el no sé cuánto y otros. No, mire usted, si usted, de alguna forma, y eso aparte tiene culpa, Pepe, en el momento del señor Rajoy y su vicepresidente del gobierno, cuando de alguna forma se hicieron mal las cosas con los medios de comunicación y lo que pasó con el grupo Prisa. Pero, porque de aquellos caldos, estos lodos aquí, es evidente, ¿no? No está repartida, pero si tuviéramos realmente unos medios de comunicación que fueran, no igual, pero que la televisión española realmente fuera televisión española, la de todos, la del Estado, es decir, que pudiera tener voz uno, otro y el de más allá, pues otro gallo cantaría, pero si desde el punto de vista ya de la propia comunicación no tenemos la disponibilidad o no tenemos la posibilidad de poder decir... Es otra polémica, otro escenario, por decirlo de alguna manera, es decir, en los medios de comunicación españolas, en términos generales, sobre todo en los años después de la transición, han tendido a acercarse a posiciones de centro izquierda e izquierda, es decir, ahora afortunadamente hay medios de comunicación digitales y televisiones como esta que levantan la bandera de otras aptitudes, pero hay mala conciencia, es decir, solo un ejemplo y termino, la señora Botín subvenciona a medios de comunicación que son realmente del ámbito de Podemos o de más a la izquierda que Podemos. Bueno, en los intocables tenemos un espacio de libertad en el que aceptamos todos los puntos de vista para confrontar ideas y que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Don Carlos González Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente del PP y portavoz en el Ayuntamiento de Getafe. Muchas gracias por haberme invitado, un placer. Gracias, Fernando Fanego, por habernos acompañado. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, Pedro Luis Pedrosa, también por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, feliz noche. Muchas gracias, Luis Magán, un día más por acompañarnos. Gracias, Javier, gracias por invitarnos. Gracias también a todos ustedes, un día más, por haber estado con nosotros. Pero no, no se vayan lejos porque ahora les dejo con la película esta noche Educando a Rita, una comedia romántica basada en una obra muy famosa del teatro londinense que nos narra las peripecias de Rita, una peluquera que lleva una vida de frustración y que para mejorar sus condiciones de vida y salir de la rutina decide matricularse en un curso de literatura en la universidad. Y tanto la cambiará esa experiencia que hasta su profesor, encarnado por Michael Caine, se enamora de ella. Que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Oscientos Cables. Gracias. 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 Gracias.